Casita de Oración Jesucristo, Sabiduría de Dios, presenta La Catequesis del Ane Apostolado de la Nueva Evangelización Evangelio según San Mateo 22, 1-14 A todos los que encontréis, convidarlos a la boda Quedan en manos de la Santísima Virgen María Y Jesucristo, Sabiduría de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas y les dijo Aprendan algo del reino de los cielos Un rey preparaba las bodas de su hijo Por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta Pero estos no quisieron venir De nuevo envió a otros servidores con órdenes de decir a los invitados He preparado un banquete Ya hice matar terneras y otros animales gordos Y todos están a punto Vengan pues a la fiesta de la boda Pero ellos no hicieron caso Sino que se fueron Unos a sus campos y otros a sus negocios Los demás tomaron a los servidores del rey Los maltrataron y los mataron El rey se enojó y envió a sus tropas Que dieron muerte a aquellos asesinos E incendiaron su ciudad Después dijo a sus servidores El banquete de boda sigue esperando Pero los que habían sido invitados No eran dignos Vayan pues a las esquinas de las calles E inviten a la fiesta A todos los que encuentren Los servidores salieron inmediatamente A los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos De modo que la sala se llenó de invitados Después entró el rey para conocer A los que estaban sentados a la mesa Y vio un hombre que no se había puesto El traje de fiesta Le dijo Amigo ¿Cómo es que has entrado sin traje de boda? El hombre se quedó callado Entonces el rey dijo a sus servidores Átenlo de pies y manos Y échenlo a las tinieblas fuera Allí será el llorar Y rechinar de dientes Sepan que muchos son los llamados Pero pocos los elegidos Esta es palabra de Dios Referencias para la mejor comprensión del Evangelio A través de este pasaje Conocido como la parábola del banquete nupcial El Evangelio de hoy nos invita a pensar nuevamente En las oportunidades que Dios nos da para salvarnos Si quisiéramos hacer un breve resumen ejecutivo De este asunto A modo de introducirnos en el tema Podríamos decir que la buena noticia Es que las oportunidades de salvación Para todos son realmente múltiples Pero la mala noticia Es que no son infinitas Sencillamente Porque nosotros Aquí en la tierra No somos infinitos No somos infinitos Sino que tenemos un tiempo limitado Para hacer las cosas bien Jesús nos cuenta hoy la tercera y última parábola De una serie de tres Con las que pretende ilustrar El hecho de que la salvación de Dios Llega a todos los pueblos Particularmente Una vez que el primer pueblo elegido La rechazó Al rechazar abiertamente al Mesías Por medio de quien debía llegar Esta redención Con las tres parábolas El Señor se dirige especialmente A los sumos sacerdotes Y a los jefes de los fariseos Que eran los principales del templo Pero como hemos dicho siempre También se dirige especialmente A ti y a mí Si hacemos un breve esfuerzo Recordaremos que en la primera parábola El Señor hablaba De los dos hijos Que debían trabajar En la viña de su padre Y que al terminar de contarla Jesús les dice a sus oyentes En verdad se los digo En el camino al reino de los cielos Los publicanos Y las prostitutas Están mejor que ustedes Que lo dice en Mateo 21 Versículo 31 La segunda parábola Que es en Mateo 21 Versículo 43 Llamada de los viñadores asesinos Que leímos el domingo pasado Concluye con una exhortación parecida Ahora yo les digo a ustedes Se les quitará el reino de los cielos Y será entregado a un pueblo Que le hará producir sus frutos Ya lo recordamos Pues bien Luego San Mateo nos aclarará Al oír estos ejemplos Los jefes de los sacerdotes Y los fariseos Comprendieron que Jesús Se refería a ellos Lo dice en Mateo 21 Versículo 45 El texto que releemos hoy Está compuesto de dos partes Que se representan Que se representan muy clara Y sintéticamente En la frase que Jesús Pronuncia Al final de este pasaje Sepan ustedes Que muchos son llamados Pero Pocos son elegidos Y lo vamos a tratar En dos puntos El primer punto Vamos a analizar Muchos son los llamados La parábola nos cuenta Que el rey Después de haber recibido El rechazo De los primeros invitados Les dice a sus servidores El banquete de boda Sigue esperando Pero Los que habían sido invitados No eran dignos Vayan pues A las esquinas de las calles E inviten a la fiesta A todos los que encuentren Y vemos que de ese modo La sala se llenó de invitados Pero hay una aclaración importante Que Jesús mismo Hace en su relato Los que se reunieron En aquella sala Eran Malos Y buenos Pues allí estaban Todas las personas A las que los servidores del rey Encontraron en el camino Como vemos Los llamados Eran realmente Muchos Hace pocos días Platicaba con alguien Que había leído En cierta publicación Las obras de misericordia Que realiza el ANE Y me preguntaba Con visible intriga ¿Y qué es esto De los roperos populares? Eh Refiriéndose A una de las labores Que generalmente Se realizan En nuestros centros De asistencia social CASANE Le expliqué Que hacemos Dos o tres campañas anuales Juntando ropa usada En buenas condiciones Que la seleccionamos Y acondicionamos Aún más Para ir regalándosela A lo largo del año A la gente De escasos recursos Que asiste a nuestros comedores A lo que él me preguntó ¿Y no es mejor Vendérsela Aunque sea A un precio simbólico De cinco O diez pesos? Porque luego La gente Tiende A desvalorizar Por completo Lo que se le da Gratis Cuando este amigo Se fue Me dejó pensando ¿Cuánta razón Tenían esas palabras? Así somos En mayor O menor Medida Todos Y esta Debe ser parte De la naturaleza Humana Desde Tiempo Inmemorial Nos parece Que lo que no Nos cuesta Es porque Nos sirve No será Entonces Pensaba yo Que por esa Gratitud Desperdiciemos Gran parte De lo que Dios Nos da No será Que por ser Gratuito Ese llamado Al banquete Del reino Es cada vez Más Desoído Por la gente El banquete De bodas Representa La unión Definitiva De Cristo Con sus fieles Pero al parecer Muchos Quedarán Fuera Y el segundo Punto Que vamos a Analizar Es Pocos Son los Elegidos Así Como a fin De que uno No se piense Que con Formar Parte Del segundo Grupo De invitados La salvación Ya está Asegurada La segunda Parte De la parábola Se centra En un Suceso Muy Desagradable Ya en Plena Fiesta El rey Sale Prácticamente A conocer A sus Invitados Después Del terrible Disgusto Que le habían Dado A los Convidados Originales Y se Encuentra Con alguien Que no se Dispuso Adecuadamente Para llegar A la Fiesta Gratuita El evangelio Nos dice Textualmente Que el rey Se le acercó Y le dijo Amigo ¿Cómo es que Has entrado Sin traje De bodas? El hombre Se quedó Callado Entonces El rey Dijo A sus Servidores Atenlo De pies Y manos Y échenlo A las Tinieblas De fuera Allí Será El llorar Y el rechinar De dientes Voy a ser Del todo Franco Con ustedes Y les diré Que muchas Veces Este pasaje Del evangelio Me deja Un sabor Amargo De boca Siempre Quedé Pensando Como que Ay Pobre Qué culpa Tenía Este hombre Si al fin De cuentas Estaba yendo Por el camino Y ni pidió Ir a la boda Quizás Ni tenía Ropa Adecuada Para la Circunstancia Y luego Se recibió Un maltrato Terrible Así Porque así De la nada Pues para eso Ni lo hubieran Invitado Y ya A ver A ver Hay alguien Que piensa Más o menos Así ahora Entre los miembros De la casita De oración O era Solo La vena Social Demócrata De ese Servidor La que Asomaba Al ver Allí Un presunto Acto De injusticia Pues Bueno Poco a poco Fuimos comprendiendo Con la gracia De Dios La enseñanza De este Suceso Dos cosas Deben resaltar Ahora La primera Es que El hombre Fue invitado Sin merecerlo Y la segunda Es que Una vez ya Invitado Tenía Distintas Opciones Empezando Por ni asistir Al banquete ¿Verdad? Si no tenía La ropa Adecuada O No quería Cambiarse Pues ni se pasaba La molestia Y ya Pero ya Que estaba Allí También Pudo decir Algo a su Favor Cuando el Rey Le increpó Tratar De excusarse Explicarle Porque no Estaba Adecuadamente Vestido En fin Pero Se quedó Callado Esto implica Admitir Y Reconocer La culpa Lo cierto Es que Como sabemos Las parábolas Son historias Generalmente Inventadas Es decir Ideadas Para poder Transmitir Un mensaje De fuerte Contenido Moral O espiritual Y el Contenido Que pretende Transmitirnos Esta parábola Con este Suceso Que de algún Modo Nos lleva A identificarnos Con el Hombre Que no se Vistió De forma Adecuada Es Es precisamente Una invitación A pensar Una vez Más Acerca De nuestro Llamado A la Salvación Y de la Respuesta Que cada Quien Le está Dando A este Llamado Este pasaje Nos conduce Inevitablemente A recordar El Evangelio De San Lucas El capítulo 13 Versículo 23 al 28 Que dice Así Alguien Le preguntó Señor Es verdad Que son pocos Los que se salvarán Jesús Respondió Esfuércense Por entrar Por la puerta Angosta Porque yo Les digo Que muchos Tratarán De entrar Y no Lo lograrán Si a Ustedes Les ha Tocado Estar Fuera Cuando el dueño De casa Se levante Y cierre La puerta Entonces Se pondrán A golpearla Y a gritar Señor Ábrenos Él Les contestará No sé De dónde Son ustedes Entonces Comenzarán A decir Nosotros Hemos comido Y bebido Contigo Y tú Has enseñado En nuestras Plazas Pero Él les dirá De nuevo No sé De dónde Son ustedes Aléjense De mí Todos Los que Hacen El mal Habrá llanto Y rechinar De dientes Cuando vean A Abraham A Isaac A Jacob Y a todos Los profetas En el reino De Dios Y ustedes En cambio Sean echados Fuera Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aunque En la parábola Que leímos Hoy Jesús No muestra Deliberadamente Que sean muchos Los excluidos De hecho Es solo Es uno solo Y la mayoría Queda adentro Más bien Hace Énfasis En la condición Para ser admitido Entre los que Se quedarán Hay que revestirse Con el traje De gala Con el traje De fiesta Es decir Con el mejor Traje que se tenga Ya que no tuvimos Mérito alguno Para ser invitados Al banquete Al menos Tratemos De acondicionarnos Lo mejor Que nos sea posible Para asistir Dignamente A la fiesta Dicho Sin rodeos Puesto que La redención Nos viene Gratuitamente Por los méritos Del sacrificio De Jesucristo Nuestro Señor Tenemos el deber De unir A sus méritos Nuestro personal Esfuerzo Por ser dignos De dicho sacrificio Viviendo Conforme A la voluntad De Dios O como bien Lo diría En una reflexión Sobre este tema Su excelencia Reverendísima Monseñor Felipe Vacarreza Rodríguez Obispo De la diócesis De los ángeles En Chile La llamada A la salvación Es enteramente Gratuita Pero La elección Se extiende Solo A los que Habiendo sido Llamados Hacen la voluntad De Dios No todo El que me diga Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino Sino El que Haga La voluntad De mi Padre Que está En los cielos Así dice En Mateo 7 Versículo 21 A estos Se les ha Concedido Vestirse De lino Deslumbrante De blancura El lino Son las buenas Obras De los santos Se describe En el apocalipsis 19 Versículo 8 Este es el traje De boda Que pocos Visten Que el Señor Nos ayude A revestirnos Íntimamente De él Por medio De la oración Personal Y de la Eucaristía Para que no Seamos como Los fariseos Personas De religión Muy cuidadosos En las formas Muy piadosos En nuestras Prácticas Pero Alejados Interiormente De Dios Que más bien Auténticamente Transformados Por la humilde Aceptación Del don Gratuito Alcancemos Con él La vida Eterna Amén Ahora Hermanos Y hermanas De la casita De oración Vamos a leer Las preguntas Para orientar La reflexión De este Santo Evangelio ¿Cuáles Son en mi Vida Los asuntos Urgentes Que a veces Me impiden Responder Con la debida Disposición A las invitaciones Que me hace Dios ¿Tengo puesto El traje Apropiado Para asistir Al banquete Del reino O podría Yo también Ser expulsado ¿Cuáles Son las Arrugas O remiendos Que deslucen Mi alma Que estoy Haciendo Para revestirme De fiesta Que es Para mí El lugar Del llanto Y el rechinar De dientes ¿Cómo Puedo Puedo Evitarlo Tengo Siempre Presente La advertencia Del señor En el sentido De que Muchos Son los Llamados Pero Pocos Los Elegidos He tomado Conciencia De que No solo Soy Un invitado Sino También Un servidor He asumido Por fin El mandato De salir A buscar Nuevos Invitados Para la boda ¿Cuánto Me estoy Esforzando En hacerlo Después De estas Preguntas Para la reflexión Vamos Ahora A leer Y a meditar Las concordancias Del evangelio Con el catecismo De la iglesia Católica Hoy Vamos a estudiar El canon 1027 Que dice Este misterio De comunión Bienaventurada Con Dios Y con todos Los que están En Cristo Sobrepasa Toda Comprensión Y toda Representación La escritura Nos habla De ella En imágenes Vida Luz Paz Banquete De bodas Vino Del reino Casa Del padre Jerusalén Celeste Paraíso Lo que Ni el ojo Vio Ni el oído Oyó Ni el corazón Del hombre Llegó Lo que Dios Preparó Para los Que le aman En primera De corintios 2 9 También Les invitamos A que lean El canon 1024 1039 1038 Y 1041 Y cuál es nuestra respuesta A este canon El canon 1042 Dice Al final de los tiempos El reino de Dios Llegará a su plenitud Después del juicio final Los justos Reinarán Para siempre Con Cristo Glorificados En cuerpo Y alma Y el mismo universo Será renovado La iglesia Solo llegará A su perfección En la gloria Del cielo Cuando llegue El tiempo De la restauración Universal Y cuando Con la humanidad También El universo Entero Que está Íntimamente Unido al hombre Y que alcanza Su meta A través del hombre Quede perfectamente Renovado En Cristo También Les invitamos A que lean El canon 1050 Y ahora Vamos a reflexionar Con la gran cruzada Meditemos En este mensaje Mi banquete Siempre Anunciado Para todos Pero Evidentemente Más Para mis amigos Quedarías En mi vacío Si yo esperase Que ciertos Amados míos Se sienten Conmigo A la mesa Divina He dicho Abiertamente Que llamaré De las plazas A todos Los más pobres Para que tomen El puesto De los que Invitados Por mí Se excusan Se excusan Y no aceptan Mi desinteresada Invitación Mi casa Está llena De gente Que viene De la calle Y está Casi vacía De almas A las que se les dio Regular Y evidente Acceso A mi comedor Y como ustedes saben Hermanos y hermanas En este mes Estamos estudiando Y practicando La virtud De la templanza Esta semana En el canon 1838 Del catecismo De la iglesia católica Dice La templanza Modera La atracción Hacia los Placeres Sensibles Y procura La moderación En el uso De los bienes Creados Y la gran cruzada Nos dice al respecto No se dejen Engañar O sugestionar Por el espíritu Maléfico Que por todos Los medios Trata de destruir En el hombre Las santas Y divinas Inspiraciones Para alejarlo Del bien Un hombre Pobre Humilde Obediente Es un poder Inexpugnable Vivir en perfecta Pobreza En un mundo Enloquecido De placeres Y de lujo Es la locura De la cruz Y la locura De la cruz Siempre es De actualidad Seguir a Cristo Y Cristo Crucificado Es para Todos los siglos Y para Todos los días Y para terminar Nuestra casita De oración Hermanos y hermanas Tenemos los propósitos Semanales Con el evangelio Haré Una buena Confesión Y procuraré Asistir a misa Y comulgar Con más frecuencia Si es posible Todos los días Y con la virtud Del mes Que es la templanza Solo Se puede llegar A la perfecta Pobreza Conociéndose A sí mismo Y aceptando Con humildad Las miserias Meditaré En oración Sobre Cuales Son las cosas Que están Desordenadas En mi vida Que Dios Les bendiga Amén